Si te pareció que en el evento pasado de Plant Crossing las recompensas estaban bastante buenas, entonces en el nuevo te explotará la cabeza. En el banner de abajo nos sale que hay un nuevo evento y la verdad no se parece para nada al anterior. Dice que va desde el 14 de junio hasta el 21 de junio. Te lo estoy trayendo lo antes posible para que lo puedas aprovechar al máximo. Entonces le vamos a dar un clic por aquí y nos sale que tenemos tareas diarias. Bienvenido al jardín. Durante la jornada inicia sesión en la aplicación cada día para desbloquear nuevas tareas. Completa las tareas y gana puntos y usa los puntos para jugar a la lotería en los cuales vas a tener increíbles y maravillosos premios. Y deja tu like. Entonces aquí tenemos desde el día 1 hasta el día número 7. Cada día se nos van a ir desbloqueando distintas tareas. Y como ves ya estamos en el día número 2. Me he dado cuenta que al menos aquí donde estoy yo en Chile, más o menos por ahí entre las 7 y las 8 de la tarde, se reinicia el servidor. Entonces es como un nuevo día. Le voy a apretar por aquí para que veamos el día 1. Dice, inicia sesión en la app por un día. Nos van a estar dando 50 puntos, lo tengo reclamado. La segunda tarea sería caminar 10.000 pasos, nos van a estar dando 50 puntos. En este caso yo he caminado 15.000 pasos, por lo tanto ya puedo reclamarlo. Entonces vamos a darle aquí en claim. Nos dan estos 50 puntos, pero es que además nosotros podemos ver un video y nos dan el doble. O sea, otros 50 puntos más. Genial, ¿no? Le vamos a dar en claim y nos vamos a ver ese videazo. Como ven, es la mejor publicidad del mundo. Por aquí nos han dado 50 puntitos más. Y ahora vamos a ver para qué podemos utilizarlos. Utilizarlos, le damos en aceptar y abajo nos sale lottery. O sea, lotería. Le damos por aquí y tenemos una lotería. Dice que para jugar una vez vamos a necesitar 100 puntitos y que abajo tenemos algunas recompensas. Vamos a poder ganar coins, o sea, los que nos dan por caminar. Nos van a dar tokens AVA. También nos van a añadir una whitelist de recompensas. Nos pueden tocar Lucky Mystery Box, donde dentro pueden venir botans o pueden venir lands también. Y o también pueden venir recompensas de parte de los partners. Aquí también dice Partner Task y creo que podemos hacer ciertas tareas de los partners y también ganar puntos. Por ejemplo, seguir a cierta cuenta en Twitter, meterse en el Discord. Bueno, ya los iremos revisando todos al completo. Para que así ganes estos puntitos y vengas a la lotería y pues te salgan increíbles recompensas. Así que en este caso tengo 300 puntos. Vamos a darle tres veces a ver qué es lo que nos sale. La animación me gusta bastante. Son como pokebolas. Aquí tenemos la primera pokebola. Y hemos ganado 0.1 AVA. Genial. Esta es una excelente forma de ir ganando AVA gratis. Aparte de lo que vendrían siendo las competiciones. Le damos en aceptar. Vamos a darle de nuevo. Sería bueno que también te tocara un poquito de BNB. Pero eso ya estaría demasiado rotísimo. 50 moneditas. No tuvimos mucha suerte por ahí. Así que vamos con la tercera pokebola. Y 100 moneditas nuevamente. Una basura. Más adelante en el video probaré más de 20 veces la lotería. Así que quédate para que veas qué recompensas me tocan. Pero bueno, nos dieron un poquito AVA. Que eso ya nos renta muy pero que muy bien. De todas formas, igual iba a hacer las tareas diarias. O sea, igual me iba a meter en la aplicación. Igual iba a hacer los pasos. Y abajo dice métete en la arena 8 veces. De todas formas voy a hacerlo. Nos están como recompensando por cosas que lleguemos a hacer. Básicamente es por ser un usuario activo y utilizar la aplicación. Ya te están dando muchísimas más posibilidades de conseguir recompensas. Entonces dice métete en la arena 8 veces. Me voy a ir hacia atrás. Y voy a meterme en la arena 2 veces creo. Que tengo energía para hacerlo. 2 veces claro. No dice que ganemos o perdamos. Simplemente dice que nos metamos a la arena. Por aquí esta la perdimos. Así que vamos por la siguiente. Y esta también la perdimos. Pero no importa porque seguimos acumulando para completar esa tarea diaria. Entonces volvemos por aquí. Y en el día 1 pues creo que ya no hay nada más que hacer. Pero lo bueno es que si por ejemplo el primer día no la completas. No importa porque todavía puedes hacerlo a lo largo de los 7 días que va a durar el evento. Entonces vamos al día número 2. Y dice lo que hace la aplicación por 2 días. Lo tenemos más que listo. Lo clameamos por aquí. Y duplicamos la recompensa viendo el video. Por aquí duplicamos la recompensa. La segunda tarea sería caminar 20.000 pasos. La tercera sería ganar 2.000 coins caminando. Como pueden ver. Van como de la mano ¿no? Caminar 20.000 pasos y ganar 2.000 monedas. Se completarían las dos casi al instante. Y la otra dice gana 8 veces en la arena. Esa ya es un poco más complicada. Porque no simplemente tenemos que introducirnos. Sino que tenemos que ganar. Y si queremos ya podemos ir echándole un ojo a las tareas de los siguientes días. No será lo típico iniciar sesión por 3 días. Caminar 30.000 pasos. Ganar 0.3 abas en la arena. Lo bueno es que ya tenemos 0.1. Y invitar 2 amigos. Y ese ya lo tengo más que listo. O sea más puntos que vamos ganando. En el día 4 lo más complicado sería. Entrar en la arena 30 veces. En el día 5 lo más complicado que me parece. Es ganar 20 veces en la arena. Y parece que lo de invitar amigos se va acumulando. Porque en este caso dice invite friends 3. Y ya me sale 3 de 3. En el día 6 la tarea más complicada sería ganar un haba entero en la arena. Y en el día 7 quizás lo más complicado sería. Invitar 4 amigos. Y introducirnos 55 veces en la arena. Pero bueno yo creo que todas las tareas. Están bastante accesibles para que todos las podamos completar. Y así vamos a ganar un montonazo de puntos. Sin contar que los puede duplicar con videos. Y venimos aquí a la lotería. Para obtener increíbles ganancias. Por aquí hemos ganado 0.1 abamas. Ahora bien sería increíblemente bueno. Que alguno de ustedes gane una gran recompensa en abas. O se ganara un look en Mystery Box. Y nos dijera que es lo que aparece dentro de él. Bien ahora vamos a pasar a las tareas de los partners. Para así ganar un poco más de puntos. Dice sigue a Element en Twitter. Le damos en Go To. Y en mi caso tengo la aplicación de Twitter. Así que me abre la aplicación de Twitter. Le damos aquí en Seguir. Lo estamos ya siguiendo. Vuelvo a la app. Y ya lo puedo reclamar. Perfecto 50 más. Y lo podemos duplicar con el video. O sea realmente vamos a sacar una barbaridad de puntos. Me parece totalmente exagerado. La cantidad de recompensas que vamos a poder obtener. Simplemente con este evento. Para todos los que decían. Si pero es que en la arena sacas muy pocos abas. Es muy complicado llegar a los 100 abas. Pero que con los eventos. Se nos va a hacer muy pero que muy fácil. En la anterior. Fue un poco complicado. Porque había una tabla de clasificación. Y puede que no todos llegaran a un buen top. Pero en este evento. Realmente las cosas están muy fáciles. Si no sacas una buena recompensa. Es que realmente te la ferreaste. Hemos completado la primera de las tareas. Pero creo que veas que hay muchísimas tareas de los partners. Porque todas estas. Es solamente de un partner. Si le damos aquí al lado. Hay más tareas de seguir en Twitter. Entra en Telegram. De acuerdo. Pero es que al lado hay de otro. Y así hay bastantes. Entonces lo de Telegram es muy fácil. Por ejemplo le damos aquí. Si tienes la aplicación de Telegram. Se te abre solita. Le das aquí en unirme. Y ya estás dentro del grupo. Volvemos a la app. Y ya podemos reclamar por aquí. Le damos en aceptar. Vamos a ver cómo se completan todas las tareas. Obviamente no repetidas. Y ya vimos cómo se completaba la de Twitter. No vamos a ver de nuevo. Cómo seguir en Twitter otra cuenta. Pero si vamos a ver. Por ejemplo. La del Discord. Cómo visitar una página web. Y después yo fuera de cámara. Iré acumulando todos los puntos. Y veremos qué recompensas nos salen. Así que no te lo pierdas. Ahora vamos a ver el de visitar una web. Le damos en GoTo. Nos lleva a la página de Alterverse.com. Nos dice que es un juego. Y bla bla bla. Igual podríamos echarle un ojo. Y le daríamos en Claim. Y posteriormente duplicaríamos las ganancias. Ahora vamos a ver la tarea de cómo introducirnos en el Discord. Le daríamos aquí en GoTo. Para ello tienes que tener una cuenta en Discord. Dice Second Life. Ha invitado a unirte. Le damos en aceptar invitación. Me pide en este caso que me descargue la app de Discord. Así que me la voy a descargar. Después ya me la puedo desinstalar. Una vez que complete todas las misiones. Aquí te puedes registrar como dije anteriormente. Pero en mi caso voy a iniciar sesión. Aunque realmente no me uní al Discord. Ya me sale aquí que puedo reclamar la recompensa. Le damos en Claim. Y me lo da. No sé si simplemente con darle al botón. Ya nos da la recompensa. Pero bueno. Por aquí en ave.i. Si bajamos. Dice que descarguemos la aplicación. En este caso lo vamos a dejar en GoTo. Ojalá que esté en la Play Store. Yo no voy a descargar nada. Que tenga que hacerlo. Por ejemplo este dice Android APK Wad. No lo voy a descargar ahí. Ni por si acaso. Entonces lo doy aquí en Google Play. Aunque veamos. A ver si yo vuelvo hacia atrás. Y le doy a Plant Crossing. Vemos que ya me sale Claim. Entonces yo lo aprieto aquí. Y ya puedo reclamarlo. Entonces no es necesario que descarguemos la aplicación. Sino que con darle Claim. Que ya nos va esperando un poquito. Pues ya podríamos hacerlo. Un muy buen trucazo. ¿Qué te va a servir para poder completar todas las tareas? Entonces lo que voy a hacer. Será completar todas las tareas que tenemos aquí. De los distintos partners. Voy a ir acumulando puntos. Y cuando las haya completado todas. Más vamos a ir a girar la ruleta. O a la lotería. Como quiera llamarla. Y vamos a ver qué recompensas nos salen. Crucemos los dedos para que nos salga una loot box. Bien. Ya he completado absolutamente todas las tareas. De todos los partners. Así que ahora nos iríamos a la lotería. Y he ganado 2000 puntos. Quiere decir que voy a poder jugar a la lotería 20 veces. En esas 20 veces estoy seguro que va a salir una gran recompensa. Así que vamos a seguir viendo tirada por tirada. A ver qué es lo que nos toca. Vamos con la primera. 100 moneditas. 200 moneditas. 0.1 Ava. Ya tenemos 0.3. Otro 0.1 Ava. Genial. Quizás al terminar este video. Terminamos con un Ava completito. 50 monedas. Más Ava. 100 moneditas. Más Ava. No varía mucho las recompensas. ¿En qué momento nos va a salir la loot box? 50 moneditas. 50 moneditas. 100 moneditas. 50 moneditas. 100 moneditas. 100 moneditas. La verdad es que ya no quiero más monedas. Ya tengo casi medio millón de monedas por aquí. Queremos un poco más de Ava. 50 moneditas. Y ya solamente me van quedando 5 tiros. Ojalá que en estos últimos 5 tiros me salga algo para poder grabar un video en directo. De todas formas, igual en estos 7 días nos van quedando recompensas. Quizás añadir más recompensas de los partners. No lo sé. Pero si no me sale ahora, quizás en un futuro sí que me salgan. Más Ava por acá. ¡Qué rico! Más Ava. 100 moneditas. 100 moneditas. Y vamos con el último tiro. El tiro que lo definirá Toto. Dejo mi fe en este tiro. Si hay un dios ahí arriba, que me salga una loot box. 100 moneditas asquerosas. Bueno, podemos ver que las recompensas más comunes son los coins asquerosos y los Avas. Hemos alcanzado a acumular un total de 0.8 Avas. Casi uno enterito.